Saludos desde la diócesis en Oxfam Y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón Con el Padre John Mario García Donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del Domingo Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su Palabra Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesús, te damos gracias por que nos reúnes una vez más Para escuchar tu Santo Evangelio Señor, tú nos pones frente a tu Palabra Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad Envíanos tu Santo Espíritu Para que podamos recibirla con verdad, con sencillez Y así ella transforme nuestras vidas Que tu Palabra amorosa penetre en nosotros como espada Para que nuestro corazón, abierto Como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra Escuche y guarde este precioso tesoro Y así, como en ella la Palabra se hizo carne También en nosotros esta Palabra tuya Se transforme en buenas obras Según tu voluntad Amén Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versículo 31 al 41 Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla Dejando a la gente se lo llevaron en barca Como estaba Otras barcas lo acompañaban Se levantó una fuerte tempestad Y las olas rompían contra la barca Hasta casi llenarla de agua Él estaba en la popa Dormido sobre su cabezal Lo despertaron diciendo Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie Increpó el viento y dijo al mar Silencio, enmudece El viento cesó y vieron una gran calma Él les dijo ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Es lindo recordar cuando alguna vez Hemos ido a alguna barca Y hemos remado con nuestra familia O con amigos Algunas veces han hecho el ejercicio De volver a la orilla Porque a veces la corriente es muy fuerte Muchas veces nos asustamos Cuando los vientos son fuertes O cuando hemos estado a punto de hundirnos Yo tuve la experiencia De participar en una misión Hacia un pueblo muy lejano Donde solo accedíamos en barca Una barca pequeña Donde solo íbamos ocho personas Y era terrible experimentar La fuerza del viento Y si había algún riesgo De que la barca se hundiera Finalmente Cuando llegamos a la orilla Pues experimentamos La sensación de alivio Y de tranquilidad Pero llegamos con el miedo Y el pánico De haber experimentado Los vientos fuertes Los que viven en el mar Conocen los peligros del mar Mejor que nadie Imagínense las condiciones del mar Que atorrerizan a muchas personas Especialmente a los pescadores Pero ellos están acostumbrados A navegar en medio de esto Muchos de los primeros discípulos Se ganaban la vida Pescando en el mar de Galilea El mar de Galilea O el lago de Galilea Está a unos 200 metros Por debajo del nivel del mar Las colinas que lo rodean Alcanzan una altura De unos 600 metros Sobre el nivel del mar En las colinas El aire es fresco y seco Sin embargo Al nivel del lago El clima es semi-tropical Y el aire cálido y húmedo La gran diferencia de altura Entre las colinas Y el lago Provoca grandes cambios De temperatura y presión Lo que a su vez Genera fuertes vientos Que canalizan A través de las colinas Que se canalizan A través de las colinas Y caen sobre el lago Con resultados violentos Como el lago Es poco profundo Los vientos Pueden levantar olas De 2 metros o más Este es el tipo de tormenta Que azota las barcas En la lectura del evangelio de hoy Aunque algunos de los Que iban en la barca Eran pescadores Que conocían muy bien el mar Estaban aterrorizados Su pánico es palpable En su forma de dirigirse a Jesús Maestro ¿No te importa? ¿No te importa que perezcamos? Que nos hundamos? Jesús había dormido En la popa de la barca Sobre un cojín Tal vez agotado Tras su jornada de trabajo En las escrituras judías Cuando el pueblo de Israel Pensaba que Dios Les había abandonado En su necesidad A menudo hablaban De Dios como dormido Si nos encontramos En una situación desesperada Y alguien A quien habíamos buscado apoyo Se queda dormido Delante de nosotros Fácilmente podríamos concluir Que nos ha abandonado Esa fue la experiencia de Jesús En el huerto de Getsemaní Había pedido a sus discípulos Que permanecieran despiertos En esa hora de agonía Pero se durmieron Jesús se sintió abandonado Por sus discípulos En el momento En que más los necesitaba En la lectura del evangelio de hoy Es Jesús quien duerme En la tormenta Y son sus discípulos Quienes se sienten Abandonados por él Sin embargo Jesús no los había abandonado Puede que estuviera físicamente dormido Pero estaba espiritualmente alerta Estaba presente en la barca Mientras la tormenta aullaba El hecho de que estuviera físicamente dormido Durante la tormenta No revela su despreocupación Por los discípulos Sino su plena confianza En el cuidado de Dios Su sensación de calma Contrasta con el pánico De sus discípulos Su fe confiada en Dios Contrasta con el miedo de ellos En los evangelios Lo contrario de la fe No suele ser la duda Sino el miedo Como queda claro En la pregunta de Jesús A sus discípulos Después de haber calmado La tormenta ¿Por qué están asustados? ¿Es que acaso no tienen fe? Los discípulos de Jesús Le habían reprendido Por su falta de preocupación Una reprimenda Que estaba fuera de lugar Jesús reprende a sus discípulos Esta vez Por su falta de fe Confiada en sí mismo Y en Dios Reprimenda Que estaba completamente justificada El sueño de Jesús Y el pánico de los discípulos Retratan dos maneras opuestas De estar en una tormenta Mientras la tormenta arreciaba Jesús tenía un centro de quietud Que estaba arraigado En su relación de confianza Con Dios Su padre De quien sabía Que le amaba incondicionalmente Por el contrario La tormenta Que se desencadenaba Alrededor de los discípulos Era una imagen De la tormenta Que se desencadenaba Dentro de ellos La tormenta exterior Puede parecer amenazadora Pero la amenaza más profunda Es la pérdida de la fe Y del valor Los primeros creyentes Entendieron la barca Que transportaba a Jesús Y a los discípulos Como una imagen de la iglesia Sabían que como comunidad De discípulos Y como discípulos individuales A menudo tenían que navegar Por las aguas tormentosas Por las persecuciones Llegaron a reconocer Que el Señor resucitado Estaba con ellos En las tormentas Que les hacía sentir Tan vulnerables Estaba con ellos Incluso cuando parecía Que estaba dormido Y despreocupado El evangelio También nos invita A renovar nuestra fe Confiada En la presencia Sustentadora del Señor En los momentos En que nos sentimos Asaltados de alguna manera Incluso cuando sentimos Que el Señor Que el Señor sea siempre Que el Señor sea siempre Nuestra fuerza Que nos ayude a vencer Las tormentas interiores Que a veces atacan Nuestra vida espiritual Pero también que nos proteja Y que nos ayude Cuando las tormentas Atacan la iglesia Que nuestra Madre María Nos ayude Así sea Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré ¡Gracias por ver el video!